Y arriba yo, mi papá y la chona. Bueno familia, estamos listos en la cocina. Como les había comentado, vamos a cocinar Feijoada. Un platillo muy, muy, muy rico que créanme, aparte de que me gusta mucho, lo tengo muy cerca del corazón por lo mismo que les contaba. Otra de las anécdotas que tengo de ese viaje fue un día, una de las familias con las que me tocó quedar viviendo en Brasilia, era una familia muy humilde, el señor era un vigilante y la señora, la esposa de él, era una estilista. Siempre ellos eran súper, súper cordiales conmigo y me trataron como un rey. Y uno de los días que nunca se me va a olvidar, a mí me habían comentado de este platillo y yo quería comprarlo en las calles o en el mercado, donde usualmente uno va a comprar cuando viaja, ¿verdad? Entonces le consulté a ellos en qué lugar podía encontrar una muy buena Feijoada. Para mi sorpresa, yo salí a hacer mis actividades y cuando regresé en la noche, la casa olía riquísimo y ellos tuvieron el detalle, la delicadeza de ir ellos mismos, viajar hasta la ciudad, comprar todos los ingredientes y me tenían de cena Feijoada. Así que créanme que este platillo siempre me trae recuerdos de ellos porque me trae esa calidez, ese amor que ellos me dieron, me brindaron en esta ocasión, me lo representa para mí este plato. Y la historia de él es bien interesante, este platillo es un plato de esclavos. A mí me llama mucho la atención toda esta gastronomía, yo siempre le llamo comida de esclavo, porque realmente nace de estos orígenes humildes cuando éramos colonia todavía. Cuando los señores, los feudales, los dueños de estos esclavos, desechaban, por ejemplo, mataban un cerdo, mataban una vaca y todos aquellos cortes que a ellos no les gustaban, el estómago, las vísceras, el bofe, ellos lo desechaban y se lo daban a los criados o a los esclavos para que ellos comieran. Entonces, a ellos, en su necesidad, en su búsqueda para tener una comida rica, una comida digna, a pesar de que les estaban dándolo de menos, se ingeniaron estos platillos tan deliciosos. Y al final, si usted se pone a pensar, ¿quién era la que le cocinaba los platillos a estos señores? Sus mismos esclavos, entonces, por ende, ellos también tenían ese control sobre qué le ponían y dejaban platillos bastante ricos. Ese es el valor de estos platillos, que a mí me encantan, la verdad, porque para mí son los platillos más ricos de América Latina. Aquí en Honduras tenemos algo muy similar, se llama la famosa candinga o la chamfaina, en diferentes lugares. Es algo muy similar, son entrañas, son cortes que antes se miraban como comida para personas de bajos recursos, pero realmente vemos que podemos transformarlos en platillos de restaurantes súper ricos. Entonces, aquí bajo la misma premisa, no estamos trabajando con vísceras, ya se ha ido modificando mucho la receta, ya no estamos en esa época. Ahora tenemos aquí, se los voy a mostrar, tengo costilla de cerdo, cortada en individuales, queremos cortes bastante pequeños. Siempre con el hueso tenemos también tajo de cerdo, este, tenemos chorizo, también tenemos tocino, pero ya está más que doradito y esa es la mezcla que tenemos el día de hoy. Usted puede irse más tradicional, ponerle cachete, ponerle orejas, patas de cerdo, ahí queda a elección de cada uno. Esta la vamos a dejar más neutral porque yo sé que hay muchas personas que tienen cierto miedo a comer vísceras. Este, el nombre del platillo, feijoada, viene también de feijo, feijo es la palabra en portugués para llamar a los frijoles. El feijo o el frijol le da origen a este platillo y es que esta es la alternativa o el ingrediente que le adicionaron para que rindiera. Y es que el frijol es rico en hierro y también es una muy buena fuente de proteína. Así que esta va a ser prácticamente, por así decirlo, el ingrediente que no le vamos a cambiar nunca. Una de las características que tiene el frijol es que ayuda a espesar el líquido, por eso el agua de los frijoles, cada vez que ustedes la recalientan y la recalientan, va espesando poco a poco. Es por esta cualidad que tiene. Si bien el frijol rojo no tiene tanto esta cualidad como otros, otros frijoles sí, el frijol blanco que es muy común en Brasil, tiene esta cualidad. Incluso se puede hacer merengue de estos. Aquí tengo caldo. El caldo siempre es una herramienta muy importante. Esto nos ayuda a salvar mucho dinero y también es un condimento que podemos hacer de gratis en nuestra casa. Por eso siempre les digo que es un muy buen consejo manejar los cortes de carne aún con hueso porque nos permite hacer caldos y esto nos salva mucho dinero en condimentos. Solamente ocupamos guardarlo en bolsas, en el refrigerador y créanme que lo sacamos, lo echamos como acaban de ver y no hay nada que preocuparse. Aquí me voy a quedar. Este platillo toma bastante tiempo. Como ustedes pudieron ver, cada uno de los elementos de las carnes los cocinamos en diferente orden. Primero comenzamos con el tocino para utilizar la grasa. Sin retirar el tocino, le agregamos la costilla, la sofrimos bastante bien, la retiramos. Luego hicimos lo mismo con el chorizo, con toda la grasa que se va acumulando. Con eso vamos cocinando cada uno de los elementos, por eso el sabor queda bien concentrado. Y ya por último le agregamos el tajo. El tajo no tiene hueso, no tiene nada que dificulte su cocción. Así que va a ser el corte, por así decirlo, más suave que vamos a tener en la fechabada del día de hoy. Por eso lo agregamos de último, porque si eso lo cocinamos bastante tiempo se va a deshacer, se va a romper, por así decirlo, la carne. Entonces, aquí ya tenemos listo nuestra mezcla. Aquí lo vamos a hacer como un estofadito ya. Ya todo está frito, ya todos los sabores están mezclados. Vamos a agregarle también dos hojas de laurel. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que hierva por unas dos horitas. En esta ocasión lo vamos a hacer un poquito más rápido, pero en casa entre más tiempo tome, mucho mejor, porque todos esos sabores se van a ir mezclando, se van a ir concentrando y también la carne se va a ir haciendo más suave. Así que, mucho cuidado con eso. Aquí me voy a quedar en esta primera parte de la receta. En la segunda vamos a ver el resultado final. Vamos a ver cómo la vamos a emplatar con un poquito de arroz y naranja. Y también vamos a reposar los ingredientes para que usted lo pueda hacer en casa. Pero otra persona que está más que atento a la receta, a pesar de que trae cerdo, es Voldy Melisa. Así que vamos a ir con ella rápidamente para que nos comente qué tiene bueno en esta mañana. Bueno, familia, estamos de vuelta ahí en la cocina. Ya tenemos lista nuestra fechabada. Ya literalmente solo falta servir y disfrutar. Pero antes de eso quería solo repasar dos cositas. Una de las cosas que pasaba siempre que enseñaba esta receta en las clases del certificado, era bien peculiar porque a ciertas personas no les espesaba la mezcla. Y como ustedes pueden ver, aquí ya logramos una textura bastante bonita. Ya tenemos una textura bien espesita. Aquí ya lo puedo apagar. Y si usted no le espesa tanto en su receta, tranquila. Saque un poquito más de frijoles y agréguéselos. Ese va a ser el secreto. Como les dije, les mencionaba, si bien tenemos parte del colágeno y toda esta grasa que tiene el cerdo, pero lo que realmente va a espesar la receta va a ser el frijol. Así que si en dado caso le hace falta, pueda que sea que le haga falta un poquito más de frijoles y ya va a estar más que listo. Aquí con mucho cuidado retiramos las hojas de laurel para que no aparezcan ahí de sorpresa en el plato de un comensal. Aquí tenemos otra. Y aquí ya podemos venir a servir. Siempre con un cucharón queremos bastante caldito, queremos prácticamente de todas esas carnes. Vamos a ver acá que agarremos un poquito más. Y servimos con arroz blanco para que quede bien, bien, bien húmedo con ese caldito. Miren. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era que este platillo se servía con naranjas. Y es algo tan peculiar tener un plato salado servido con frutas, pero tiene su sentido. Se supone que la naranja ayuda a que nuestro cuerpo absorba mejor el hierro de los frijoles. Así que lo utilizan para mejorar esa absorción nutricional en el platillo. A mí me encanta, créanme, que aparte de tener mucha cultura, parte de la historia también, tiene ese pensamiento nutricional. Va más allá todavía, tiene ese propósito. Así que un plato muy rico, muy fácil de hacer realmente, además de tener paciencia y medir los tiempos. Y aquí tenemos los ingredientes en pantalla para que lo puedan hacer en casa. Para la receta de la fecha vamos a ocupar una libra de frijoles cocidos, ocho onzas de tocino, una libra de cocida de cerdo, tres unidades de chorizo cortada en trozos pequeños. Vamos a ocupar una libra de tajo de cerdo, tres unidades de cebolla bien picaditas. Vamos a necesitar también una cucharada de hojuelas de chile, cuatro unidades de dientes de ajo, dos unidades de hojas de laurel, dos cucharadas de vinagre, dos tazas de caldo o agua y sal y pimienta para rectificar sabores. Les recuerdo, esta no es la receta más tradicional. Ustedes perfectamente le pueden ir adicionando cachetito de cerdo, patitas de cerdo para hacer el plato mucho más rico. Pero ahí no me voy a atrever. Les recuerdo, aquí vamos a dejar las cosas bien neutras porque hay muchas personas que no comen ese tipo de cosas. Así que para que la receta sea más abierta, para que más personas sean invitadas a hacerla, la vamos a dejar de esta forma. Pero usted puede siempre experimentar. Así que así nos quedamos en la cocina. Alguien que está más que listo es Carlos Pego. Así que vamos a ir con él rápidamente para que nos comente qué tiene bueno en esta mañana.